Es por él que a veces no me duermo Es por él que pensando me pierdo Este amor sí que me revolucionó Hoy lo vi y me quedé temblando Me escondí, venía caminando Hacia mí, del cielo creo que cayó Estoy amándolo en silencio desde que lo crucé Escribo en diarios lo que siento, ya no sé para qué Si pareciera que me teme, si me ve, si me ve Como la música no para, voy a decirse lo a la cara Pero se va, oh, 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 oh Pero se va, oh, 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 oh Como la fiesta está prendida No voy a llamar la alternativa Pero se va, oh, 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 oh Pero se va Quiero ir por todo y encontrarlo O fingir que puedo ignorarlo Ya no sé por qué estar escondiéndose Este amor acabó con mi vida Este amor no me deja salida Este amor terminará matándome Y cuando muere estoy segura que me presta atención Y me revive con un beso para darle mi amor Estoy aquí solo por eso Mírame, mírame, mírame Como la música no para, voy a decirse lo a la cara Pero se va, oh, 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 oh Pero se va, oh, 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 oh Como la fiesta está prendida No voy a dar la alternativa Pero se va, oh, 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 oh Pero se va Pero se va, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!